Padres de familia liceístas, hoy aprenderemos a ingresar a nuestra plataforma educativa FIDIAS. Primero, busca en tu computador el navegador Google e ingresa en la barra de búsqueda a la siguiente dirección, liceosanjuan23.fidias.co. Segundo, en el espacio de usuario, ingresa tu correo electrónico personal, el cual se encuentra registrado en la base de datos de la institución. Si no recuerda el correo registrado en la institución, solicitarlo a la secretaría del colegio. Tercero, en el espacio de contraseña, ingresa la clave enviada por la institución a cada padre de familia a través del correo. Recuerda, en caso de no poder acceder con la contraseña asignada o de olvidar su clave, ingrese por la opción de olvide mi contraseña para restablecer a través de su correo personal. La institución no emite nuevas contraseñas para el acceso, este proceso debe de realizarlo cada padre de familia desde su correo personal. Esta es la página de inicio de la plataforma. Para terminar el proceso de registro, es necesario cambiar la contraseña. Primero, dar clic en Perfil. Segundo, dar clic en Información personal. Y tercero, dar clic en Cambiar contraseña. Ingresa tu contraseña actual, la cual se envió el correo personal, y luego ingresa tu nueva contraseña y confirma nuevamente. Para guardar el proceso, dar clic en Aceptar. En la pestaña de Perfil se encuentra toda la información personal de los padres de familia. En la pestaña de Comunicaciones encontramos el canal de comunicación institucional, el cual permite enviar y recibir mensajes de interés institucional y académico. En la pestaña de Comunidad encontrarás la información de eventos institucionales o reuniones programadas por la institución. En la pestaña de Tesorería encontraremos toda la información contable para la realización de pagos. En la pestaña de Pasarelas encontrarás información de interés institucional. En la pantalla de Inicio de nuestra plataforma encontraremos la opción de Seguimientos donde encontraremos la herramienta PQRS, la cual permite una comunicación con la institución. Debajo de la barra de búsqueda encontramos los perfiles de nuestros hijos e hijas. Nuestra plataforma permite evidenciar los perfiles de los estudiantes logrando ver sus avances y compromisos académicos. En la pestaña Academia encontrarás el espacio de aprendizaje donde encontrarás las clases, actividades, talleres y compromisos académicos vistos por los estudiantes. Dar clic en la asignatura que deseas ver. Dar clic en Contenidos para ver todas las clases vistas. Invitamos a todos los padres de familia a explorar la nueva plataforma educativa de nuestra institución.